Es nuestro corazón, la casa de Nazaret Es humilde morada de Jesús, María y José Es nuestro corazón, la casa del amor Hogar lleno de ternura, para quien busca al Señor Cuídanos San José, como cuidaste a María Con el mismo cariño con que cargaste a Jesús Enséñanos a amar, con esa misma ternura A ser siervos generosos, entregando nuestra vida Es nuestro corazón, la casa de Nazaret Es humilde morada de Jesús, María y José Es nuestro corazón, la casa del amor Hogar lleno de ternura, para quien busca al Señor Con tu ayuda José, siempre confiando en María Recorremos el camino de la santa unión con Dios Consagrado Sarcán, entregaremos la vida Eres nuestro padre y maestro Confiamos en tu intercesión Es nuestro corazón, la casa de Nazaret Es humilde morada de Jesús, María y José Es nuestro corazón, la casa del amor Hogar lleno de ternura, para quien busca al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!